¿Hora de qué? De que vea usted el campo. ¿El campo? Ya veo el campo, pero tiene 445 metros con una pequeña bandera roja al final. Está a 12 golpes por delante de mí. No es eso. De haber visto el campo, no habría estado dando hachazos a la bola como si estuviera segando la hierba de su casa. ¿Quiere darme el palo? Lamento el comentario, sigue dando hachazos. De acuerdo, ¿qué es el campo? Fíjese en Bobby Jones. Ahora daré un golpe maestro. Su balanceo previo es como si buscara algo. Lo encuentra. Se asegura de estar justo en el centro. Se concentra. Puedes coger entre muchas formas de golpear. Topar, forrar, hacer un shank. Únicamente hay un golpe que está en perfecta armonía con el campo. Un golpe que es su... auténtico golpe. Y ese golpe le va a elegir a él. Hay un golpe perfecto que nos elige a cada uno de nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es despejarle el camino. Dejar que él nos elija. Mírele, está en el campo. Ve esa bandera, es un dragón al que tiene que matar. Pero si mira sin forzar la vista, verá el lugar donde las mareas, las estaciones y el movimiento de la tierra se reúnen. Y todo lo que existe, se vuelve uno. Ese lugar tiene que buscarlo con su alma y uno. Búsquelo con las manos. No piense en él. Siéntalo. Sus manos son más sabias que su cabeza. Yo no puedo llevarle allí. Solo espero poder ayudarle a encontrar el camino. ¿Está usted? ¿Esa bola? ¿Esa bandera? Y todo lo que es usted. Búsquelo con las manos. No piense en él. Siéntalo. Lo está mirando. Solo siéntalo. Únicamente no lo está usted. Está en perfecta armonía con él. ¿Esa bola? Allí recibe su auténtico sur. ¿Esa bandera? Y todo lo que es usted. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.